Estoy seguro que en alguna ocasión, haciendo tu rutina en el gimnasio, has escuchado esta canción. Esa no, esta. Pero ¿sabías que el artista que la canta no era ese nene a la moda, sino un viejo bigotón de saco y corbata con cara de regañón? Y no es solo eso, ese bigotón era un tartamudo. Su nombre, John Scatman, la leyenda. Hola amigos, bienvenidos a Datos Express. John Paul Lerkin, su nombre de pila, nace en el Monte, California, el 13 de marzo de 1942. Pero aquel niño venía con un defecto de nacimiento, la tartamudez. Un problema que lo acompañó desde su primera palabra hasta su último suspiro. Esto lo llevó a ser objeto de burla de los demás pibes, a tal punto que en una ocasión, poseído por la ira, persiguió a un niño dispuesto a darle una paliza. Pero su padre intervino aconsejándole que la violencia no era el camino. Por tal razón, decidió alejarse de los parques infantiles y compañeritos adentrándose en el mundo de los libros. A sus 12 años comienza a tomar clases de piano, aprender jazz, encontrando en los sonidos de aquel instrumento una nueva manera de hablar, o como él lo diría posteriormente. Tocar el piano supuso para mí una forma de hablar. Me escondí tras el piano porque tenía miedo de hablar. A sus 14, enfoca su efecto como una virtud. Basándose en grabaciones de Louis Armstrong y Ella Fitzgerald, comienza a adentrarse en el arte del scat, un tipo de improvisación vocal que se da en el jazz, en donde se interpretan melodías emitiendo sílabas sin sentido. Como un talareo. Para los años 70, ya era todo un jazzista profesional que tocaba en los clubes de Los Ángeles. Su estilo musical era una influencia en los grandes del jazz, como también de otras ramas del arte y literatura. Especialmente influenciado por el artista surrealista René Magritte, del que adoptó su apariencia, sombrero, traje y corbata. Pero como suele suceder, la bohemia vida del artista comenzó a ser acompañada con alcohol y drogas, nublando su camino. En 1986, sus vicios y vida desordenada tocan fondo, cuando su amigo, el famoso saxofonista Joe Farrell, fallece por sobredosis. Larkin abre los ojos y siente que debe enderezar su camino y vencer sus vicios. Con el tiempo lo lograría, gracias a su fuerza de voluntad y al apoyo de su pareja, Shui McHolt. Pero vení, regalame un like y te seguiré contando. Volvamos al 86. En este año, Sean Larkin a sus 44 años, por fin logra grabar su primer trabajo escográfico al que llamó Sean Larkin. Este disco era de jazz, en donde Larkin demuestra su virtuosismo y su original estilo. Pero lamentablemente fue todo un fracaso. Las copias de dicho álbum hoy en día son extremadamente raras, pero en YouTube puedes encontrarlo. Te lo recomiendo y te dejo el enlace abajo. Debido a que su carrera artística iba empicada, o más bien no despegaba, decide mudarse a Berlín. Allí siguió cantando en clubes de jazz, teniendo una muy buena aceptación. Buscando nuevos sonidos para grabar el segundo álbum, su asistente Manfred Saringer le sugirió combinar el scat con la música disco y el hip hop, ritmos que estaban de moda en esos días. A Sean no le pareció muy buena idea, pero la izquierda sí. Por otro lado, él tenía miedo de que el público se diera cuenta de que era tartamudo, volviéndose el asme reír de los demás. Pero Judy, su mujer, le sugirió que hablara abiertamente sobre el tema en sus canciones. Así que Sean decide romper sus miedos y lanzarse. En 1995, a sus 53 años, graba su sencillo Scatman, también conocido como Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop, una canción que pretendía animar a los niños que sufrían de tartamudez a superar la adversidad. Al principio, las ventas del tema fueron bajas, pero gradualmente fueron aumentando, hasta alcanzar el primer puesto de los listados prácticamente en todos los países de Europa en donde fue lanzado, vendiendo más de 6 millones de copias a lo largo de todo el mundo. Esta fue la obra cumbre de Sean y que también le dio su nombre artístico, Sean Scatman. Seguidamente, lanza su sencillo Scatman's World, que aunque no tuvo la misma recepción, alcanzó puestos elevados en las listas musicales europeas. Siguiendo los éxitos de estos dos singles, lanza su álbum debut Scatman's World, vendiendo 3 millones de copias y batió al récord mundial como álbum vendido en el mayor número de países. Scatman comenzó un tour de conciertos promocionales por Europa y Asia. En una aparición que hizo en España, mencionó, los jóvenes gritaron durante 5 minutos seguidos, no podía comenzar la canción. En 1996 lanza su segundo álbum, Everybody Jam, con dos presentaciones diferentes. Una emitida para el mercado internacional y otra exclusiva para el público japonés, la cual incluía 5 temas extras, como Susu Super y Pri Pri Scat. En dicho país tuvo un éxito sin precedentes y hasta tuvo su propia versión del superhéroe japonés Ultraman, llamada Scat Ultraman. Posteriormente, Sean Scatman se aleja de los estudios de grabación solo haciendo giras a nivel internacional hasta 1999, que lanza su tercer y último álbum, Take Your Time, una producción con tintes latinos en donde la voz de Scatman se sentía cansada y reforzada con coros femeninos. Sus últimas giras y videos musicales fueron cancelados debido a su estado de salud. Este mismo año, el 13 de diciembre, a sus 57 años, Sean Scatman dice adiós a su público, a su mujer y a su música, falleciendo por un cáncer de pulmón del que venía padeciendo ya hace un año. Mantuvo conexión con los fanáticos a través de su página web hasta el día de su muerte. Y sus restos fueron incinerados y esparcidos frente a las costas de Malibú por decisión suya. En su efímero alcance de la fama, recibió 14 discos de oro y 18 de platinos por sus álbumes y sencillos. Asimismo, recibió el premio Annie Glein por su servicio a la comunidad de tartamudos y fue incluido en el salón de la fama de la Stuttering Association. Sean Scatman, tu música y tu ejemplo de superación, siempre seguirán presentes, aunque el burlesco destino haya arrebatado tu existencia apenas cuando habías logrado tocar el éxito. Contame, ¿conocías sobre Sean Scatman? No olvides suscribirte al canal y compartirlo en tus redes. Nos veremos en una próxima con más Datos Express.